El Club León Femenil se encuentra cerca de concretar su clasificación para la actual clausura 2019 y este sábado tendrá una prueba vital en Guadalajara cuando enfrente a Atlas Femenil. Las rojinegras son un equipo que ha sorprendido a lo largo del torneo, pues suman 9 victorias y 3 derrotas, lo que les otorga un total de 27 puntos posicionándolas en el lugar número 2 de su grupo y 3 de la tabla general. Por su parte, las Esmeraldas acumulan 17 unidades, resultado de 5 triunfos, 2 empates y 4 derrotas. Ubicándose en el lugar número 7 de la tabla general peleando de tú a tú el boleto a liguilla con Chivas Femenil. Este partido se realizará el sábado en punto de las 11 de la mañana en Atlas Colombo.